La legalización, la posible legalización de la marihuana, por lo menos todo lo que se está hablando, todos los personajes que hablan y que tienen que hablar algo sobre eso, pues algo de lo más importante de los personajes que realmente tenemos que escuchar, porque bueno, personajes como Fox pues nada más son impulsadores de esto, ¿no? Pero no tienen ningún peso sobre la opinión real de un país, ¿no? Pero el que ahora, el que bueno, sí tiene un peso y ya se pronunció, Arroyo Vieira, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que sería un error no abordar el debate y llamó a hacerlo de manera seria y con responsabilidad. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, se pronunció por regular el uso de la marihuana y consideró que sería una torpeza no entrar de lleno al debate. A ver, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Dice que él entra en el debate, pero también ya él está anticipando que él quiere, o sea, que por si fuera él, pues regular el uso de la marihuana, ¿no?